Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual vamos a estar aquí reaccionando al tráiler de Skeleton Crew, el segundo tráiler y seguramente el tráiler final que ya ha salido a falta de un mes para la serie, la verdad es que tengo muchas ganas de verlo, llevo varias semanas diciendo que ya tocaba y efectivamente pues a un mes nos lo han sacado directamente, así que, pues bueno, con muchas ganas os digo que vamos a ver el tráiler de Skeleton Crew vamos a ver que tal, la verdad tengo el hype bastante bajo por esta serie, no es que no me guste lo que vi, sino que es una serie que no me despierta aún muchísima emoción pero que creo que es una serie que nos va a hacer disfrutar y yo ahí mantengo mis expectativas en ganas de disfrutar, ganas de pasarlo bien y el resto que me lleve, pues es una buena sorpresa y una buena experiencia, entonces tengo muchas ganas de ver el tráiler, vamos a disfrutarlo y después hablamos mucho más calmadamente, vemos el tráiler, lo analizaremos al verlo por segunda vez, vamos a ver un poco todo lo que ha salido así que, pues vamos a verlo y vamos a disfrutar de este tráiler y quedaos hasta el final del vídeo porque vamos a desganar todos los secretos de este tráiler así que, dicho esto, ahora sí es el momento de empezar, vamos a ver el tráiler de Skeleton Crew hay una cosa que me han contado del tráiler que aún, ya os digo, no he visto, tendré que juzgar después pero que a priori no me termina de gustar mucho, ahora después os lo cuento ahora sí, vamos a ver el tráiler de Skeleton Crew, me tengo que poner las gafas, me tengo que poner los cascos y ahora ya estoy preparado para ver el tráiler de Skeleton Crew en España La tripulación perdida, no encontraron un mejor nombre, vamos a verlo No vemos ahí los niños Me mola Oh, como mola Oh, muy guay Over here, quick I'll get you home We'll make a partnership But we have to move fast I need you to take the controls Okay Neil Neil A crew of murderous pirates is coming Vale, tengo muchas cosas que decida Vale, tengo muchas cosas que decida We're not alone down here We're not alone down here Oh, be warned The booby traps Wow Pirates and mountains where none dare to go Vale, vale Tengo muchas, muchas, muchas cosas que decir Pero se me han quedado muchas cosas en la cabeza O sea Estoy, que me he quedado pensativo, la verdad Pensativo Eh, me ha gustado Mantengo lo que, lo que había dicho al principio Hay una cosa que no me termina de gustar y ahora os la explicaré Pero me ha gustado He visto muchas cosas Ahora vamos a volverlo a ver, lo vamos a analizar Así que Eh, hay aún muchas cosas que, que ver por delante en este vídeo Pero Eh, lo que os decía que Creía que no me iba a gustar Que es lo que me habían chivado Y que es finalmente cierto Es que han utilizado una canción que existe Eh, una canción pop Que existe en la vida real, en la tierra Y eso es algo que no había pasado antes en Star Wars Es algo que me gustaría que siguiese sin pasar La verdad, porque creo que Se hacen muchas franquicias De utilizar canciones, pop, tal Creo que Star Wars no es la franquicia adecuada para eso Porque Star Wars tiene su propia banda sonora Que ya es lo suficientemente potente Y creo que es una galaxia De hace mucho tiempo En una galaxia muy, muy lejana Entonces creo que es algo que no se debería hacer Que han hecho en este tráiler Le han como cambiado la letra Tipo para hacerlo a alguien Entonces Lo puedo pasar por ahí, pero Estás cruzando ciertas líneas Que a mí no me gustaría que cruzases Es la opinión que me da eso De todas maneras El tráiler creo que está guay Visualmente me parece súper potente Hay muchas cosas que analizar Y creo que en este vídeo No sé si me va a dar tiempo Pero vamos a ver el tráiler Parándolo en sus momentos Y vamos a analizar lo que tenemos aquí delante Vale, vemos este planeta Que ya habíamos visto en el vídeo Bueno, en el tráiler anterior Y es interesante porque Me da la sensación de que este tráiler Confirma ciertas filtraciones Y eso ahora lo hablamos Cuando salgan un poquito más adelante en el tráiler Vale, ahí es la primera parte de la filtración Que confirma Se rumoreaba que el padre de este niño Que es el que estamos viendo en pantalla Era parte del imperio Y es lo que parece Esto mola mucho Esto mola mucho Esto mola mucho O sea, se ve que se van a A una especie de De Base espacial Y mola mucho Se ve muy guay, eh O sea, para ser una serie de Star Wars Se ve muy guay Parece una peli, eh Se ve que lo que llama la atención Es que tienen créditos de la antigua república Ahí vemos al pirata A este pirata De The Mandalorian A Bane ¿Lo veis ahí? Está con los niños Coincide con los niños Y le tenemos ahí en pantalla Parece como que les invita A pasar a su nave Y seguramente Les habrá sacado de problemas Allí en esa cantina Esto es lo que digo de la canción Yo espero que no salga en la serie Mola mucho esto, eh Esto, tío, ¿qué es? Parece Parecen las montañas estas de De Alderaan Al final de la 3 Pero claramente no es la estética de Alderaan Lo que vemos en la tecnología Las bases y tal Jolín Mola mucho eso, eh X-Wins aquí, tío Hostia, como mola Como mola Oye, oye, oye No me había fijado, eh No os rindáis pase lo que pase Vale, esto parece ser que se lo dice A unas personas Que están en búsqueda de los niños Muy interesante eso también Que puede ser que incluso sean piratas A los que contratan Muy, muy interesante esto, eh Muy interesante Tenemos ahí X-Wins Tenemos esta Que es muy Muy Indiana Jones, ¿no? Muy Indiana Jones Yo creo que es la palabra Podría parecer Doctora Afra Con esto O sea Un templo así Antiguo Tipo piratas Esta calavera A mí me lleva Doctora Afra Me lleva Doctora Afra Muy guay todo, eh Muy guay Hay mucho que sacar Mucho que sacar Mucho que sacar Pero en este vídeo No podemos hablar de todo Me ha gustado Me ha gustado el trailer Os tengo que decir que eso El tema de que Sea una canción Que ya Conocemos de aquí De la tierra Red flag Red flag Espero que no se convierta En un ejemplo Y Espero que no salga la serie Yo entiendo El por qué lo han hecho O sea Esto es marketing por hoy duro Al final Hay un público Al que quieren atacar Uno Realmente dos públicos Uno son los niños Otro son los adultos Que fueron niños En esta En esta época ¿No? De los 80 Y esta canción Es directamente Nostalgia Entonces Yo entiendo Que quieren atacar a eso Entiendo que Lo que quieren conseguir Creo que lo van a conseguir Y lo entiendo Para el marketing No me gusta Que lo utilicen esto Como marketing Porque Pero bueno Entiendo los objetivos A lo mejor Les funciona No lo sé Pero espero que no sea Parte de la serie Realmente Lo espero realmente Por lo que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Me ha gustado el trailer Creo que está muy guay Y tengo ganas De ver más De la serie La verdad Me deja con ganas de más Creo que me gustó más El primer trailer Pero creo que es por el tema También de la música Me transmitió más Lo que creo que me tiene Que transmitir El primer trailer Sí Nada Me ha gustado Me ha gustado Así que Decidme en comentarios Que os ha parecido a vosotros Tenéis por aquí Para suscribiros Y por aquí un vídeo Que seguramente os interesará Vamos hablando Sacaremos un análisis En profundidad Del trailer Y bueno Estad pendientes Al canal Porque estamos aquí A saco De aquí a diciembre Y de diciembre En adelante Así que Un besazo Nos vamos viendo Vamos hablando Vamos disfrutando Aquí juntos Siempre Que la fuerza Os acompañe Y de diciembre Y de diciembre Y de diciembre